Ponte al día con toda la información del Estatuto en un minuto. Arrancaron nuestros foros visibles, un espacio que busca socializar los alcances del Estatuto Temporal de Protección con los gobiernos departamentales y locales de todo el país. Nuestra primera parada, Norte de Santander, una de las regiones que más ha sentido el impacto de la crisis migratoria venezolana. El evento, que contó con la participación de los alcaldes municipales del departamento, policía, ejército, personeros, prensa y representantes de la sociedad civil, fue presidido por nuestro director Juan Francisco Espinosa, el gobernador del departamento Silvano Serrano y el gerente de fronteras Lucas Gómez. Y se convirtió en un espacio de disertación y participación ciudadana que permitió a los asistentes transmitir de forma directa todas sus inquietudes acerca de la implementación del Estatuto. Nosotros tenemos una cita la próxima semana para ponernos al día con toda la información del Estatuto en un minuto.